Vamos a presentar este temita, es uno de los temas que le vamos a encomendar a la página que nos está acompañando Esta noche a Región Sonidera TV, vamos a bailar, esto lo vas a bailar hoy, lo vas a escuchar hoy y mañana Pídenle a la televisión En las redes sociales Esta noche a Región Sonidera TV Disco nuevo Exclusivo Un saludo para el famoso El INE El INH Para el famoso Jonathan Famosísimo Ángel El famoso Jair ¡Aló, grito, a la guerra! El internacional ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bonito suena! ¡Master Boy! ¡Para todos los guardios! ¿Qué dice el marido Master Boy? ¡Sí! ¡Claudio más mamalón! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito se baila! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a la Barra, señoras de Caldeas! ¡Vamos! ¡Vámonos a la Barra Maravie, compadre, pite. 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 Región Sonidera TV La cámara oficial Basta el boy Basta el boy Suscríbete Basta la región sonidera TV El oído que se escucha a kilómetros Família Más el boy El Internación No, no, no